si bien pues aquí estamos en el red mountain sport complex con el equipo como se va el equipo atlas acaba de ganar cuánto cuánto ganaron ahorita 2 a 0 eso es todo ganaron 2 a 0 entonces van a la final verdad a quien le ganaron ahorita agua pura y quienes metieron gol a ver díganme el nombre completo los que metieron carlos carlos charly brown acá carlos de cerra carlos de cerra eso es todo pues felicidad nuevamente al equipo finalista contra quien irían el que gane de quién y quién ok pues felicidades nuevamente al equipo como se llama el equipo aquí seguimos en el instagram en el twitter en el facebook en el youtube y todas las redes de vida así por haber informando un luis lim para gogampeones puntocom desde la sede de por acá de la mesa soccer league dominical gracias